Bienvenidos a Gona in Life La aventura espacial, como veréis a la nave que trajimos Pues le faltan un par de cosas Y es porque las he pasado aquí Chicos, he puesto algunos de los paneles solares Para tener un poquito Más de energía, ya sabéis que nos vienen bien No dan demasiada energía, pero nos caen Bien, porque son paneles Solares y eso, en el día de hoy chicos Tengo muchas ideas, vamos a continuar intentando Crear el generador de gravedad Que no sé si lo vamos A poder tener en el día de hoy Ya que resulta que con los materiales que cogimos El otro día, no nos da para hacerlo Porque necesitamos más hierro, con eso os digo todo Pero es que hace poquito En una de las últimas actualizaciones de Space Engineers Han metido un par de cosas que me parecen De verdad, una maldita locura Y quiero probarlas, o me gustaría hacerlo Uno de los objetos Que me llama mucho la atención es este objeto Que se llama Amoladora Es exactamente igual Que lo que sería la sierra esta que tenemos Pero digamos que sería un accesorio para naves También han añadido Lo que sería un soldador Que haría exactamente lo mismo que el soldador normal Es decir, que podríamos crear unas naves Para construir y destruir de una manera Supongo que un poquito más rápida Cosa que me parece realmente alucinante Igual que hemos hecho una nave minera Pues también podríamos hacer una nave Para destruir y construir O sea, me parece un pasote De hecho, me gustaría comprobar Si las naves les podemos poner dos cabinas Una por delante y una por detrás Y poner ese sistema por un lado y por otro O sea, una nave que va a ser una locura chicos Pero para ello, pues ya sabéis que Eso sería la idea Y ahora tenemos que ponernos a hacer cositas Como siempre Como vamos a necesitar más hierro Pues me voy a meter por los túneles de por aquí Y vamos a intentar coger un poquito de hierro De manera rapidita Creo que todo eso que está por ahí Que es marroncito No sé de qué color describirlo Es hierro, así que lo vamos a tener fácil Vamos a coger un montón Pero un montón de hierro que necesitamos No sé cuántos kilos ponía exactamente Pero ahora lo vamos a revisar Y ya sabéis que Más que nada Lo estamos haciendo Para que la estación nueva tenga gravedad Y sea un poquito más fácil de construir Y posteriormente Si nos da tiempo chicos En el día de hoy Quiero empezar a construir Esa nave de construcción y destrucción Que puede ser Una risa No lo he comprobado Si funciona bien Esos nuevos accesorios A lo mejor incluso Ya sabéis que Space Engineers Es un juego muy loco Que van actualizando de poco en poco Lo mismo incluso Incluso los accesorios ni funcionan bien Pero Ahí vamos a dejar nosotros La nave creada por si acaso Si pudiéramos construir Y destruir de una forma más rápida Incluso podríamos hacer más estaciones Y construcciones De una forma un poquito Más rápida en general Así que sería algo bestial Tenemos a 1900 kilos De hierro Esto no es nada Eso me cabe Debajo de una muela O sea ¿Qué pasa contigo señor hierro? Dame más Dámelo todo Tengo que hacer lingotes Va a tardar en procesarse Todo ese hierro La vida Pero mientras vamos a ir Desarmando las naves Que habíamos traído Para hacer lo que queremos hacer Eso va a molar Vale Dios mío La energía que está utilizando la nave Más vale que también Dentro de poquito Cojamos un poco Un poco de uranio Ya sabéis Poco a poco chicos Survival espacial Es algo chungo Y nosotros sobreviviremos Y conquistaremos La galaxia Es mi pequeño sueño Vale Yo creo que Hemos cogido bastante Revisamos 6000 kilos Madre mía 6000 kilos No te da para nada Hijo 6000 y 6000 Ah Pues lo mismo Oye No golpees mi nave Trocito de hierro Fijaros en la parte de atrás Que me golpean Me golpean Me golpeas Me cago en la leche Voy a coger un pelín más Por si las moscas De hecho La refinería Tiene que estar trabajando Allá al 200% Espero que los paneles solares Nos den un pequeño De soporte de energía Es que no dan nada Yo me imaginaba Que iban a ser Un poquito mejores Pero ya sabéis chicos Que Al menos lo que comprobamos Nosotros en la otra estación Parecía que no hacían mucho Pero bueno Seguiremos con la esperanza Voy a intentar llegar a la estación En primera persona Va a hacer un cachondeo Ey Es que se ve todo amarillo Por Por la baliza Que tenemos en la nave Yo creo Es por eso Por lo que se ve amarillo Ay Conducir en primera persona Es chungo Ay Me voy a cargar la nave Mejor Me la pongo como siempre Jeje Vale Vamos a coger todo esto Y a la refinería baby Quiero que me des unos lingotes Muy guays Voy a dejar la nave Por aquí Por ejemplo Ahí alineada A tope Bien aparcadita Y listo No se mueve la nave ¿Verdad? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Me lo podéis decir? Creo que no Vale Perfecto Entonces Todo ese hierro Tráetelo para acá He estado quitando también Algunos bloques de acero Para ahora Utilizarlos Para hacer la construcción De esa nave Va a ser una nave pequeña Tampoco vamos a hacer una grande Pero yo creo que va a molar Con doble cabina O sea Va a ser una pasada Vale Por aquí tenemos esto Y necesitamos más hierro Porque fijaros He estado viendo Cuanto necesitan Los componentes Para el generador de gravedad Y es un montón Yo creía que era menos Fijaros que me pone Que necesito 60 kilos De lingotes de hierro Para hacer Una pieza Del generador de gravedad Me parece Muy desfasado Bueno De verdad que el otro día Tampoco cogimos tanto hierro Pero bueno A ver Mira Un trocito de hierro Ven aquí conmigo Ven aquí Bolita de hierro Deberíamos de poder jugar Al fútbol Con Con Trocitos de mineral Que hay por ahí volando Debería ir a recogerlos Molaría algo En plan como una aspiradora Para Para recoger las cosas Que se quedan por ahí Lo mismo la hay Y me estoy colando Pero Si no la hay Oye Molaría Una aspiradora Para que coja Trocitos de De hierro Que se queda por ahí Fijaros Es que Saltan muchos Trocitos de mineral Esto de no tener Gravedad Es un cachondeo Y nosotros Podemos hacer la labor De recogedor De minerales En el espacio Pero en el aire En plan A lo loquillo Bien Entonces Vamos a meter Todo esto Y ahora si Nos vamos a dejar De preocupar por esto Y nos vamos a poner Con lo otro Cuantos lingotes Fijaros Que todo lo que he traído Son 8 8.000 Kilos de hierro De lingotes de hierro Pero esto No nos da Para la producción Fijaros que nos pide más 3,48 Son lingotes de hierro Lo que me está pidiendo ¿Verdad? Vamos a revisarlo bien O sea que no sea así Y si o sea 3,48 Nos está pidiendo 60.000 Kilos ¿De verdad Me lo estás diciendo? Hijo mío Pues lo haremos Poco a poco Porque tengo ganas De crear la nave Vamos a ver Vamos a ver Si termina De generarse Todo eso Ya está terminado Y solo tenemos 13 13,7 De lingotes Ah vale Espérate Vamos a pasarlos Al ensamblador Que a lo mejor Es que no los estaba pillando Vale pues entonces Vamos a pasar todo Espero que así Si que Que me tenga localizado Los materiales Y poder crear algo Quiero crear algo Señor Vale ahora si tenemos Vale no 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 Ahora tenemos mogollón Me he pasado de hecho Bueno mejor que sobre Que no falte ¿Verdad? Tenemos por aquí 10 creados Perfecto Y esto no lo vamos a meter Al inventario Vale entonces si que tenemos Chicos Me estaba yo flipando Mucho con esto Pero como no lo sabía bien Pues mejor Recoger un poquito Todo ese hierro Igual lo vamos a utilizar Para lo de la nave Seguramente Así que Ah Dos por uno chicos No hay bien No hay mal Que por bien No venga ¿Verdad? Ahora si podremos caminar Por fin por la estación Esto sería una pasada Después de tanto tiempo En esta estación nueva Vamos a poder caminar Caminar mola Es guay Tanto volar Y eso Gasta toda la energía Del traje Si que deberíamos De poner una cabina Para ver como vamos De energía En la base No vaya a ser Que se quede sin energía Pero bueno Se queda sin energía No nos importa demasiado Completo ¿Podré andar? Aleluya Aleluya Me voy a echar Un par de carreras Corre astronauta Corre Estoy muy loco Vale Ahora si chicos Vamos a darle caña Al tema No se que necesitamos Para hacer esto Pero ahora lo veremos Lo que si que necesitamos Seguro Es crear una pequeña Nueva nave Y esta nave Va a tener dos cabinas Que van a ser una locura Nueva nave pequeña Vale Y la nave va a ir De momento ahí Necesitamos componentes De construcción Para el tren de aterrizaje Componentes de construcción ¿Verdad? Vamos a rapiñar Vamos a robar Ostras El tren de aterrizaje Si tenemos aquí uno gigante Si lo quito Jejeje Y es que siempre estoy reciclando Si lo quito Puede que esta nave Salga disparada O puede que no Como no lo sé Pues Jejeje Jejeje Vamos a intentar quitar Otra cosa primero ¿Verdad? Chicos Que si no va a ser una locura Componentes de construcción Eh Mira Por aquí hay dos Mira Poco a poco No Diez A poco a poco Lo vamos cogiendo Espero que no salga nada volando Y si sale volando Pues nada Haré la expiradora espacial Al final Y podremos recogerlo Supongo Anda Si por aquí hay pasillos Dentro y todo Que sitio más Chachi Vale Con esto nos da para el tren De aterrizaje Chan, 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 chan Lo veremos Eh Eh No te pases astronauta Se pasa de largo Tienes Que tener capacidad de control A mi hijo Nueva nave pequeña Nuestra nave de construcción Esto me mola No voy a hacer nada aquí De hecho Solo voy a hacer Lo que sería Una pequeña estructura Como hacemos siempre Al empezar una nave Necesitamos más placas de acero Eso sí que es fácil de conseguir Todo lo que estamos viendo aquí Son placas de acero ¿Por qué tengo tanto encima? Tengo el inventario petado De cosas Placas interiores Componentes de construcción Y los generadores de gravedad Que pesan la vida Voy a guardarlo Es igual También nos viene bien Para luego Componente Generador de gravedad Pesa 3000 kilos Cuatro componentes De esos de gravedad Juli, macho Como pesas, ¿no? Deberías de ponerte a dieta O algo Vale Esto sí nos da Plaquitas de acero Es lo que vamos a necesitar Pobre nave Ya no es ni reconocible Nadie la conoce ¡Oh! La he liado Parda ¿Cómo no, chicos? Esto se ha quedado volando En el espacio Porque ya no está conectado A nada ¿Lo veis, verdad? Creo que se mueve Esperad A ver Vamos a quedarnos quietos mirando No Pero si le damos un golpecito Se puede ir hasta el infinito Y más allá Por lo tanto Vamos a intentar desmontarlo Por completo Esto es lo malo La gran Siempre he soñado O sea No ser astronauta Pero siempre Me ha molado La idea de Estar en un sitio Donde no hubiera gravedad O sea Siempre ha sido algo Que me ha llamado la atención Os lo imagináis Creo que incluso O sea No hace falta ir al espacio Para estar en un sitio Sin gravedad Sino que vendían Hasta vuelos A ver Me imagino que será una cosa Extremadamente ultra cara Pero sería un pasote Lo de viajar en un avión De estos que viajan A tanta velocidad Que te da la sensación Como que estás sin gravedad Es una movida Un tanto rara Pero Buah Me fliparía, ¿no? Es como si pudiéramos volar Es lo malo y lo bueno Ya veis, chicos Estas son las partes malas Que no nos cuentan del espacio Construir Sobrevivir Es algo muy chungo Vale, vamos A ver si podemos Recoger todito Todito Ahora si no ha quedado Nada suelto Que yo vea Aunque ahora mismo No estoy muy orientado ¿Dónde estamos? ¿Hola? Ah, vale Me giro y no veo nada Vale, esos propulsores Si que están conectados Perfecto Y hemos cogido un giroscopio Que igual para nuestra nave Lo vamos a necesitar Así que genial Dos por uno, chicos Vamos aprovechando ¿A dónde vas, astronauta? Ahí está Vale Vamos a hacer un cuadradito Y en este cuadradito Van a ir las dos cabinas Que de hecho Las voy a intentar Poner ya O sea, las voy a intentar Poner ya Ahí está Bien dicho Bien dicho, Gona Una por aquí Y la otra por allá Si hay dos cabinas Realmente funcionará la nave Es algo que me quiero preguntar Ideas locas Del señor Gona Que está pirado A ver si Como siempre, chicos Girando aquí las cosas Modo loco Eh Gírate Ahí está Vale Tenemos dos cabinas Una en cada lateral Esto no va a funcionar Pero seguro Pero molará comprobarlo Sí o sí Eso seguro Necesitamos pantallas Ordenadores Vamos a utilizar Todos los materiales Que ya hemos recolectado Para otras cositas Y los vamos a poner aquí Perfecto Vamos a ver Que necesitamos Necesitamos Pantallas Al menos un par Vamos a pasar de la línea roja De construcción mínima Con unas pantalletas Que igual tengo aquí Eh Directamente Esperaos que lo vamos a mirar Pantallas tenemos Tenemos cristales antibalas Pero no pantallas Vaya Pues nada Vamos a crear algunas Que Ahora necesitaremos Silicio o algo Es como si lo viera Eh Pantallas Silicio Vale Chicos No tengo que hacerme caso A mi mismo Porque esto es un cachondeo Y ventanas No podemos recoger De ningún lado Ah Sí Sí que podemos Chicos Sí que podemos Esta nave Tenía una cabina Tenía Porque se la vamos a robar Vale El tema es No empujar la nave De ninguna manera Porque si no No podremos frenarla Jamás Pero esto que tenemos Por aquí Es una cabina Y las cabinas Tienen pantallas ¿Verdad señora cabina? Sí que tienen Tienen 10 al menos Y con eso nos da de sobra A ver Voy vigilando el inventario Espero no cagarla Y se me caiga algo Vale Perfecto Con esto nos vale Y salimos por el huequito Que hemos hecho Ahí está Ahí está La nave no se mueve ¿Verdad? Se mueve o no se mueve Podéis decírmelo Vale Listo Yo creo que deberíamos De poner más paneles Aún de Panelos solares Ahí Ostras He puesto la cabina mal Chicos He puesto una de las cabinas mal Nadie me dice nada Nadie me dice nada No Es que están mal puestas De por sí Debería de ser Jejeje La plataforma esta que hemos creado En vez de 2x2 Tiene que ser de 3x3 Así que Vamos a aprovechar Y lo ponemos Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí Amiga Ahí lo tenemos Perfecto Y Ojo que no se mueva Vale Creo que igual con la Ostras Ostras Estoy bajísimo de energía En el traje Vamos a montarnos en la nave Un segundín Que se recargue Tranquilamente Voy a dar un traguito de agua Oh ya Y que se recargue el traje Que tenemos que hacer muchas cosas Tendremos que ir igual a por silicio Porque nos va a hacer falta Si no para hacer las pantallas ahora Más adelante Seguramente que nos haga falta Bien Recargado el traje Volvemos a la carga Bien Entonces Una de las cabinas Está por ahí ya medio completa Esta Supongo que podremos pasar de la línea roja Ahí la tenemos Y esta Exactamente igual Perfecto Una vez hecha La locura Máxima Vamos a Ver Como vamos a poner Los brazos Para construir Y destruir Ya que Los bracitos Son bastante Grandecitos Entonces Para ponerlos Podríamos ponerlos así En un lateral Pero me parece un poco Quizás Extraño Es que va a ser extraño Si o si Vamos a hacer unos brazos Una especie de brazos Que vayan un poquito Hacia delante Y delante de los brazos Colocamos Lo que es El destructor Por un lado Y el constructor Por el otro Esa Es la idea Principal De la nave Va a ser O sea Estéticamente No os lo digo Como va a ser estéticamente Va a ser un show Y en este lado Jejeje Va a ser como algo En plan Jin y el Jan Va a tener un brazo Para un lado Y otro brazo Para el otro Solo espero que funcione Los propulsores Y eso aún Ni me he planteado Donde van a ir O sea Que os podéis imaginar La locura Si quiero que sea Más o menos simétrico Vamos a ver Tres por aquí Y tres por allá Esto más o menos Es simétrico Así que voy a poner El constructor Por aquí Ahí lo tendríamos Veamos Vamos a verlo bien Son dos y dos Uno por ahí No No lo he hecho bien Pero bueno Estaba claro Que no iba a ir bien Vale Vamos a reparar esto Vamos a ponerle Unos bloquecitos Aquí delante Manejar esto Igualmente Aunque las cabinas Funcionen Va a ser un caos Pero es lo divertido Chicos Hasta el propio jugo Te dice cuando cargas En el juego Dice Si un astronauta No tiene problemas Se los busca Pues eso es lo que Hacemos nosotros Chicos Buscar siempre problemas Y es diver Vale Vamos a poner por aquí Luego ya le damos forma Y eso O sea Quiero Como siempre Hacemos Ver si puede ser funcional Y tal Y luego pues ya Ya Vemos lo demás Hay que ponerle un giroscopio Así que el giroscopio Lo vamos a poner Por ejemplo En un huequito De estos que tiene Por aquí arriba De hecho le voy a poner dos Porque al tener una forma Tan extraña Estoy bastante seguro De que se va a mover Muy raro Por lo tanto Vamos a poner dos Que yo creo que Con ese giroscopio grande Que hemos quitado Nos dará para hacerlo Aunque nos faltan motores Bien Pues vamos a ir poniéndolo A hacer los motores Si podemos Que esa es otra ¿Motores podemos hacer? Babies Motor Necesito níquel Jolín Necesitamos de todo Ah Pero motores si que puede que tengamos Veamos Veamos Motor Motor Eh Buah Tenemos 16 Nos da de sobra Me lo llevo De momento Bien Ahora si Podemos poner los dos giroscopios Vale Wow Los destellos que mete Jejeje El maldito soldador Son increíbles De hecho Algunos de vosotros Me lo habéis dicho alguna vez Que lo ponga en tercera persona Porque si no Nos delumbramos todos Vale Todo al margen De la línea rojita Simplemente Para que funcione Pero no completamente Construido Hasta que sepamos Que verdaderamente funciona Tenemos que crear También aquí un reactor Para que dé energía A la nave Igual Pero antes vamos a poner Propulsores Lo bueno es que Como tenemos las otras dos naves Por ahí Los propulsores Y eso creo que no van a Tener ningún problema O sea que se van a poder poner Y de hecho Vamos a ir poniendo ya Los propulsores Si que había pensado Como cada uno Cada brazo Tiene Digamos Una zona O una dirección Pues podríamos poner Propulsores a un lado Por aquí Va a ser un cachón De oh vale Vamos a quitar Un propulsor De estos grandes Y con eso Creo que tendremos Para poner lo que queramos A ver si Esto tiene De todo Absolutamente De todo Y eso que es Un propulsor pequeño Pero de una nave grande Vale Y tengo el inventario Muy petado No sé que me está Llenando el inventario Pero lo está haciendo Muy bien Por aquí otro propulsor Y en el otro lado Lo haremos igual Entonces habrá propulsores Por un lado Y por el otro Lo que no sé Es como se manejará Con las dos cabinas Pero Ya lo veremos Gírame los propulsores Ahí están Propulsores por un lado Y tendríamos que poner Unos para abajo Y otros para arriba Que eso los tenemos que poner En una zona centro Porque si no se va a ir la nave Para todos lados Por lo tanto Podríamos Va a ser un caos Por aquí Podríamos poner Uno para arriba Estoy visualizando El monstruo Que estamos creando Tuvo de acero largo Para el propulsor Vale Vamos a vaciar El inventario Y vamos a por más tubitos Vale Inventario ¿Qué tenemos aquí? Que nos llena mogollón Los componentes de construcción Fuera Mil placas de acero Que tenemos aquí Y voy a coger 100 Que con esto Yo creo que nos sobra Y aún así Tenemos todo esto Ah Por los componentes De propulsor Fijaros 3200 kilos Ocupan Vale De momento Como necesitamos Solo tubos de acero Para poner las estructuras Pues Me los cojo Y listo Vale Entonces Ponemos uno Por aquí Vamos a poner Otro aquí Y luego Al lado De los gilescopios Pero por el otro lado Soy un monstruo Es como si estuviera creando A Frankenstein Y aquí vamos a poner Unos propulsores Mirando hacia abajo Que yo creo que deberían De ser los últimos Que pongamos Eso los voy a dejar Sin poner Ahora si Vamos a empezar A construir propulsores Dios del amor Hermoso Componentes de construcción Lo que hemos dejado Es lo que nos sirve ahora Como siempre Babies Componentes de propulsor Porque vamos a coger 20 Y componentes de construcción Que esto si cogemos todo Que no pesa tanto Y ahora si Madre mía que bicho Me estoy imaginando Que vamos a tardar Bastante en construirlo Así que Igual Acelero un poquito El proceso Entre episodio y episodio Pero esto tiene una pinta Chicos Espero que dejéis Verdaderas atrocidades En los comentarios Hablando sobre Frankenstein Vamos a llamar Frankenstein A esta nave Porque Porque es que Es un monstruo Es un monstruo De la creación Y la destrucción Pues eso Lo mismo Le voy haciendo Estas cositas Entre episodio y episodio Y quizás el próximo día Este completamente terminado Si nos faltan materiales Pues si que lo dejaré Para el próximo episodio Así nos vamos a Minear por ahí Locamente a los asteroides Pero vamos Más o menos Yo creo que si que Podríamos apañar todo De hecho Los propulsores Ayayay Se me acaba de ocurrir algo Los propulsores Que van a ir mirando Hacia abajo Los vamos a poner aquí Aprovechando el espacio Uno aquí Y el otro El otro aquí Vaya bicho chicos Tengo miedo De lo que va a salir De esto Tengo miedo Pero va a molar Luego le ponemos colorcitos Y eso Que os parece este bicho Va a ser raro Seguro Seguro Y me encanta Me encantan los experimentos En el espacio Chicos Espero que de momento Os haya gustado Este nuevo experimento Ya veremos si funciona o no Que esa es otra Como siempre Y que os hayáis entretenido Con este nuevo episodio De survival En el espacio Soy un verdadero astronauta Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar Es el like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life